Hola amigos de YouTube, les habla su amiga Lupita Ochoa. En esta ocasión quiero darle las gracias a Dios en primer lugar y también a ustedes porque ya llegamos a los mil suscriptores y ya pasé de los mil suscriptores. Quiero darle las gracias a cada uno que se inscribe porque sé que es porque les gustan mis comidas. Pues el de las carnitas lleva ya a once mil vistas. Eso quiere decir que les gustó. Por sus buenos comentarios, a todas las personas que me ponen que bendiciones, muchas gracias. Enseguida les voy a traer moños de niña, también sé hacer, también les voy a hacer moños, piñatas más adelante. Bueno pues muchísimas gracias por todo. Tengo gelatinas de colores para los que no hayan ido al canal a mirar lo de las gelatinas mangoneadas. Puse unas mangoneadas de pepino donde vivo, así se llaman, yo así las conozco pero hay personas que dicen que no porque no son de mango. Yo las conozco por mangoneadas en diferentes sabores. Pero no importa, están muy buenas, háganlas. Se llaman, a lo mejor algunas dicen pepinadas, como sea. Pero pues espero que les guste. Visiten mi canal, si no lo han visitado, si por primera vez estás viendo esto, visita mi canal. Tengo muchas gelatinas, comidas, de todo y esperen mucho más, más adelante. Y gracias, gracias a todos por ver mi video.